Vale, ya está, ya está, ya está, Duna, cállate. Bienvenides a Comentantes, un podcast de Duna Sola y Jacob Quiles, con la colaboración de Adrián Quiles, producido por Crear con R. Muy buenas y bienvenidos a este capítulo 9 de nuestro podcast... ¿Qué voy a decir? ¿Cómo? ¡Comentantes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comentantas. Comentas de mi corazao. Preparados para comentar. Siempre ready looking ready. Otro día más. Bueno, hoy nuestro invitado, invitada, invitade es Rezcero en Instagram. Un aplauso, espérate, cuidado. Uy, creo que son muy largos el audio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, a partir de ahora le vamos a llamar Simón, ¿vale? Por si nos referimos a Simón no es que haya otra persona aquí. Bueno, es la misma persona. Bueno, sí que hay más personas y tenemos dos personas. ¿Sabes qué has dicho el capítulo 8? El capítulo 9 y lo he estado comprendiendo. No, no es el capítulo 9. ¿El capítulo 8? ¿Es el 8? Es que he dicho el 9 y yo he dicho el 9. No, es el 9. No, mira. Es que el título por otro cosa creo. Capítulo... No, mira. Cari. Ah, un capítulo 8 y porque a mí me sale el capítulo 9. Bueno, capítulo 8 y 9. Es que es el capítulo 9. No voy a decir el número a partir de ahora y ya está, ¿vale? Curaría que no es el 9, voy a comprobarlo. Y no, no es el 9. Bueno, vamos. Siempre igual, tío. Es que el podcast de los kings. ¿Comentaste o retrasales? Retrasales. Vale. Bueno, tenemos aquí un invitado. Sí, va a estar ya, va a estar ya. Es diseñador, performer e instagramer y móviles así. Todo lo que cabe en R. Todo lo que cabe en R. Me aportamos un poquito. Simón, ¿qué haces con tu vida? Pues todo lo que has dicho es verdad. No lo niego. Y hago muchas cosas con mi vida. Muchísimas. Pues yo estudié diseño gráfico. Y como se me quedaba corto me dediqué al arte porque me lo paso muy bien. Y empecé un proyecto muy divertido que es prácticamente por lo que igual la gente me conoce aquí en Zaragoza porque soy de Zaragoza, hola. Hola, Carabin. Consistía en unas... Sí, consistía. Porque con la pandemia en estos momentos no se puede hacer. En fiestas LGTB queer por la ciudad de Zaragoza para conquistar espacios y hacer de estos espacios espacios seguros para las personas queer. Entonces la liábamos mucho, hacíamos mucha performance queer. Tenían drag queens de todas partes, mucha fiesta, mucha música y eso pretendía ser un festival que fue mi proyecto final de grado del diseño gráfico. Pero en la situación actual no se ha podido hacer nada. Así que ahí estamos... Gracias, señora COVID. ¿Señora COVID? El señoro. Es un señoro porque le han dicho que es el COVID, es un virus. Entonces es un señoro. Es un señoro, dale, jodiendo, ¿no? Basta ya, por favor. Vamos a parar ya, ¿vale? Es que cansa ya, al final cansa. ¿Le has preguntado tú a COVID? No, pues por ahora es le. Le COVID. No lo he tenido cuando lo tenga. Bueno, claro, le pregunto. Y ya, no vamos a ir hablando. Le estamos poniendo palabras en su boca que ella nunca ha dicho. Y vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de una película muy guay que viene muy bien con sus proyectos. Bueno, de muchas películas, pero... Una viene... ¡Chica! Que viene muy a cuento con sus proyectos. Que la primera que vamos a hablar, que nos ha hecho aquí un súper desglose, él, tenemos que decirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es Priscila Reina del Desierto. Correcto. La película del 30 de enero de 1994, estrenada en España. O sea, estrenada en España en 1994, ¿vale? De Estefan Elliot. Con dos T. Elliot. 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 Bueno, primero decir que has apuntado aquí que es la película ganadora de un Oscar. Por favor, un Oscar para nuestras grandes drags. Y un BAFTA. Un aplauso. Entre otros, pero un Oscar es como, por decirlo así, ¿sabes? Que no todo el mundo tiene un Oscar. Lady Gaga tiene un Oscar. Pero no todo el mundo. Pero no todo el mundo. Ojalá... Ojalá todo el mundo sea el de Lady Gaga. Porque el mundo sería mucho mejor. Curiosidad. Por favor, ¿puedes leer la curiosidad del mejor maquillaje vestuario? Porque siete dólares, ¿no? ¿En serio? Sí. Curioso. Sí, sí. O sea, el traje... En la película hay un traje muy mítico. Que es de los primeros momentos... Segunda vez que se les ven drag, creo, en la peli. Al protagonista. Y sale con un traje de chanclas precioso. Que hacen encima un ruido de chancla mojada. Muy gracioso. Y ese traje ayuda a ganar el Oscar. Y lo curioso fue que solo les costó siete dólares. Me encanta la musiquita que te va a presentar. Lo que está diciendo es súper guau. Qué guay. Me encanta. Es como la... Es en sí mismo lo que es el drag. Porque quieras o no, el drag empezó en ese sentido de... Ellas mismas haciéndose... O ellas mismas haciéndose el traje. Y ves RuPaul, Drag Race, por ejemplo, en las primeras temporadas. Super fan de RuPaul. Y muchas las dicen... Me la enseñó hoy. Yo me hago mis propios outfits y mis propias movidas. Y salen muchos haciéndolo en el propio reality. Eso es como que esa... Escucha, vecino, tío. Pues ahí fuera. ¿No? Ah, es el vecino. Qué susto. Nos vienen las que cerrar el chiringuito. La policía. La policía. Es el otro capítulo que nos metimos con gente que no había que meterse. Nos vienen aquí a... Gente que no era plan. Desde aquí un besito, ¿eh? Desde aquí era todo broma. Vale, venga, chicos. Start your engines, como dice en la RuPaul, Drag Race. La película como... Tiene escenas duras. ¿Qué escenas duras podemos ver hacia el mundo drag? Pues, mogollón. O sea, ya no solo el mundo drag, sino en sí... Porque la de los tres protagonistas una es transexual. Igual, el único error de la película es que los tres protagonistas son personajes, o sea, actores cis hetero, pero bueno. Aún así está muy bien la película, no tiene mucha crítica más allá de eso. No se puede tener todo. Y claro, una de los personajes es trans y no solo sufren acoso, digamos, por parte de la sociedad por ser drag, sino también por ser trans que llega un momento que la sociedad ni distingue entre las ambas partes y también por ser gays. Y hay varios momentos como cuando les pintan el autobús, putos maricones con sida, iros a casa, creo que era la traducción, no me acuerdo, sinceramente. O cuando apalean a uno de los protagonistas en un pueblo por ir vestido de drag. Y así continuamente a lo largo de toda la película. Es curioso porque la película muestra esa antítesis de que ellos se van en la caravana súper todo el mundo felicitándoles y tal, de que nos vamos a trabajar y cuando van parando con la caravana se van encontrando toda la mierda porque es como que si vivieran en una burbuja en donde ellos eran uno más, en ese pueblo, en ese pueblecito eran uno más, encima eran muy conocidos y todo el mundo va a despedirse de ellos pero después cuando la primera parada ya es una hostia de realidad nunca mejor dicho. Claro, sí, sí, se van a la Australia profunda donde encuentran de todo. De todo. Brutal. Y sí, sí, pero incluso ahí del pueblo del que venían reciben acoso al principio de la peli le tiran una cerveza a la cabeza a la protagonista en mitad de una actuación en el escenario, ¿sabes? Que es como el sitio sagrado donde no puedes hacer esas cosas. Pero tienen ahí su familia la pequeñita tirar cerveza a la cabeza de nadie no es de recibo. No es una cosa que sea bien hecha. Yo digo pues no me apetece. Aunque hay gente que se lo merece. Sí, claro. Bueno, hay excepciones. Tenemos más cabeza que esa gente. Así que no lo vamos a hacer. No se hace. Bueno. Bueno. Un momento dado. como alguien venga a cerrarnos el chiringuito se lleva a la cabeza. ¿Quién ha pitado? ¿Quién ha pitado? ¿Qué voy? De hecho, de repente. Eh, y... 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 en la película se muestran como... está en el... el pájaro que yo tengo más protagonista de los otros, tío. Tenemos a una persona del público intentando silenciar el pájaro. No sé si no lo escucha, pero... Se escucha bastante. ¡Más! 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 Se muestran las tres generaciones de por decirlo así del drag, ¿no? De esa... de esa época que quieras o no no ha cambiado mucho la visión que tiene hacia el drag de la sociedad. Eh... las tres generaciones encontramos los tres protagonistas, ¿no? Tenemos el... el... Bernadette, Bernadette, que es la más... la más mayor y la... la que es transexual también, el personaje, ¿no? Uh-huh. Eh... Tic, que si no me equivoco es el mediano, por decirlo así. Y Adam, que es el... el jovencito. El mediano. El mediano, como los tres cerditos. Eh... Pues... va... Eh... Cuéntanos, Bernadette, que... que podemos hablar de la chica transexual. Bernadette, pues... esta mujer es toda una mujer. Eh... tal cual, toda una mujer. Está, pues, una persona que ha experimentado mucho a lo largo de su vida y sobre todo por el hecho de que es una persona trans en los tiempos que la han tocado vivir. Entonces, ha sufrido bastante y ha salido adelante como ha podido, pero aún así es una persona positiva, podemos decir, de alguna forma. tampoco muy positiva, pero se conforma, se conforma con lo que le ha tocado vivir y lo acepta. Y eso la hace también un poco tradicional. Y... un poco más de Bernadette, es una... o sea, podemos ver que se conforma mucho en estas situaciones cuando habla de sus novios refiriéndose a que está con ellos porque la aceptan al ser algo curioso, que ella sea... ella ya antes hubiera sido un hombre y que eso le hace gracia a sus novios y entonces por eso están con ellas que son mucho más jóvenes. O sea, el novio que se muere tenía unos 25 años, creo recordar que dicen en la película. Entonces... Y tiene... Pero después de todo esto de que ella haya luchado y todo eso, tiene un final bonito. Tiene un final guay. Pero que ¿ella cuántos años tiene? Es que no he visto la película. Ella en la serie, en la película tiene... es bastante mayor, más de 50, ¿no? Sí, sí. Más de 50. Claro, porque... No mencionan nada, pero se ve. Está caracterizada como una mujer mayor. Y encima como los tipos de vestidos que lleva, tipos de traje, siempre son de persona mayor, por decirlo así. Tengo que ver la película. Es que esta película se estrenó en el 94, en los cojones para estrenarse. Pues sí. No sé si vino después el musical de Broadway o vino antes, pero creo que... Después, después. Después. O sea... O sea, esta película fue una película de culto desde el momento en que se estrenó. La gente dijo esto es una maravilla, esto es una peli de culto. Y hicieron el musical y triunfó. ¿Cómo no? Como la película. Claramente. Pasamos a Tik, el del medio. El de... El nombre, Tik. Tik. Este sería como el gran protagonista de la película. El que... Es el que detonara a todos los personajes para que suceda la película. Y... Pues este señor hace drag. No lo hace muy bien, la verdad. Tiene bastantes complejos en sí mismo por el hecho de ser una persona LGTB. Y es, digamos, la persona que más dentro del armario está dentro del grupo. Y se refleja mucho, por ejemplo, en la forma de vestir. Esa personalidad caótica pues se refleja en su ropa. Así como Bernadette era una mujer ya muy señorial y vestía súper bien siempre, cómoda. Pero una señora como yo creo. Este señor no. Este es el polmone de lo primero que pilla. En cambio, en su parte drag es como el que más luce, el que más destaca. La parte que es el protagonista está hecho de tal forma para que se vea lo bien que... que luce y tiene un nexo en común entre su parte diaria y su parte drag, cosa que no tienen otros personajes que es el color verde que siempre está presente en alguna forma. Y a lo largo de la película como que va mejorando su forma de vestir en el día a día porque se ve la evolución que va teniendo de aceptar su propia sexualidad y su propia... a base de palos en sí mismo. La película es a base de palos, ¿entendrán? Sí, sí. Porque encima este es un personaje que se autoengaña a sí mismo. Está constantemente mintiendo a sí mismo y al mentirse a sí mismo mienta a los demás. Y al final todos se llevan sorpresas por culpa de este señor. Pero bueno, es muy bonito así. Y el último, Adam, a mí mi favorito. Sí mismo. Adam. El personaje más caótico, con más vida. Sí, sí, sí. Es el joven, ¿no? No sé cuántos años tendrá unos... Representa que tiene unos veintitantos, creo yo. Veinticinco puede ser. Pero también representa esa parte del colectivo de hipermusculación en esta porque... ¡Madre mía! Cómo está. ¿Era Adam? Sí, sí. Claro, es como... Es un hijo de una familia burguesa. O sea, que lo ha tenido todo en la vida. Menos esa aceptación de ser una persona LGTB frente a su familia. Y representa una juventud revolucionaria hasta los cojones de los tradicionalismos que ha tenido todo, que ha vivido y por eso viste tan así. Tan piezas de ropa súper raras. Está todo el rato enseñando cuerpo porque sabe que lo tiene... Se pega a la mitad de la película en calzoncillos. Y todo muy colorido. Como debe ser. Como debe ser. Si estás bueno. Claramente, como en el IT. Como en el IT. Si estás bueno. Ropa no. No, cariño. Ropa no. Me ha quedado curioso porque acabo de leer al mismo tiempo que es el precursor de la fantasía más grande de la película. Su sueño es subir el gran cañón full draft. Me parece genial. Claro, porque cuando inician el viaje creo que son de Sydney cuando inician el viaje al norte de Australia todo tiene un porqué. El tic porque tiene que ir a ver a su esposa que la ha llamado. Bernadette porque está hasta los cojones de vivir en ese lugar y quiere cambiar de aires. Y Adam está como de acoplado. Dice que su sueño es subir al gran cañón full draft. Y es el único motivo porque él se sube al viaje. Me parece un motivo maravilloso. Es como la escena más icónica de toda la película porque los ve está ahí subiendo a los tres con unas plumas enormes coloridos. Está ahí todo el gran cañón y dices ¡guau! Pero es que si no... Una imagen digna. Sí, 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 sí. Claramente. O sea, es que me parece un motivo suficiente como para estar, o sea... Sí, sí. Hacerlo. O sea, ya está. Es necesario. Y después un personaje que no tiene que faltar es Pristilla. Pristilla que tú cuando ves el título de la película dices Pristilla ¿Quién será Pristilla de los tres que salen en pantalla en el cartel? Sí. Y luego te das cuenta de que Pristilla es el autobús. La caravana. Vale. Está súper guay. Es el gran protagonista, Lo dejo por aquí. Es el que les guía en todo el viaje. Y como no tiene la misma transformación que estos personajes a través de la ropa. Pues al principio es un autobús gris que le han comprado unos suecos por no sé cuánto decían 10.000 dólares. No llega. Va a pedales. Un autobús. Es un autobús de mierda. Esto hay que decirlo. Muy bonito, muy vintage, pero es un autobús de mierda. Y entonces llegan al primer pueblo donde sufren los primeros episodios de homofobia, digamos, y hacen la pintada encima del autobús de maricones y les iros a casa. Entonces es lo mismo que sufren los personajes. Luego llega un momento cuando se avería al autobús que lo pintan todo de rosa. O sea, que sufre su transformación drag. Y bueno, y por dentro es una fantasía de telas brillantinas colgando, Barbies colgando por todos lados. Es súper genial. Y también se avería, se rompe, que esto, no sé si es una fantasía que me he montado yo, pero todos los personajes reciben un golpe a lo largo de la película. El Adam le golpean cuando la palean. Dick cuando ve que su hijo le está viendo entrar se desmaya encima del escenario y se cae encima del público. Y luego salen todos con maratones y mierdas. Y Bernadette se cae cuando descubre que Dick tiene un hijo. O sea, se acaba de hacer un spoiler muy grande si la gente no sabe que aquí se hacen spoilers. Aquí se hacen spoilers. Bueno, yo me los estoy llevando todos porque yo no sé si es una película. Pues mira. Y aquí estoy y no sé cómo esquivarlos. ¿Eso es el autobús? Ay. Está súper guay. Y las escenas icónicas encima del tacón, encima del autobús. O sea... De hecho, Lola Indigo lo hace en un videoclip. Como referencia, ¿no? Es lo mismo que hace que no se sienta. Sí. Gran referencia. De hecho, iba a llevar una tela como la que llevan ellas, que llevan la tela esa larguísima y no le dejaron ponérsela por si se le enganchaba en la rueda y se mataba. Y ella dijo no, no, yo la quiero llevar y le puse en una más corta, pero es que iba una de cuatro metros. Entonces se le iba a enrollar en las ruedas y se iba a matar la chavada, ¿sabes? Y ella súper enfadada en plan no, yo lo quiero hacer. Ya no tenemos cantante. A la mierda. Bueno, peores resurgir ya se han visto como el resurgir de Miley Cyrus después de haber tenido una operación de cuerdas vocales. Eso es que tiene mucho mérito que continúe cantando. Chicos. Que gratuito, ¿no? O sea, un aplauso para Miley. Yo soy muy fanse de la Miley. Vale, continuamos. Siguiente película. Ahí, Jacob, tú tienes que hablar. Ahí tú tienes que hablar. Espero que sea una que haya visto. No, es que no te he visto. ¿Y la nota del Budapest? No. Ah, ya decía yo. Pieles. Pieles. Y luego, mira, no, público. No, porque luego me tengo aquí como si yo me lo inventara, pero es que no me avisan de las películas que me toquen bien. Yo vengo aquí, yo no la he visto. Pero si has visto Pieles, por eso no te avise. Pero la otra no. Mira ahora cómo se deciden. Pero porque la otra y vamos a traer a este hombre y con nosotros que nos iba a explicar toda la película. Unos spoilers que lo flipas. Estoy con vosotros. Hashtag spoiler. Vale, vamos a pasar a hablar de Pieles. Sí, sí que la he visto. Que se estrenó el 11 de febrero del 2017 y su directo es Eduardo Casanova. ¿Qué podemos hacer de Pieles? Yo puedo decir, ¿Cómo? No, a ver, coño. Yo puedo ver cómo llegué a ella. Sí, yo de repente estaba por TikTok y me sale un vídeo de una señora cara culo. Pero es que la gente, si no la ha visto, la persona que me estoy metiendo con ella. No, no, no. Tiene un culo en la cara. Tiene un culo en la cara. Su cara y su culo. El personaje tiene el tacto intestinal al revés. Es decir, tiene el ano en la boca y sus cachetitos. Y la boca en el culo. Sí, entonces yo vi ese vídeo y dije, ¿qué? Y me dijeron en los comentarios ¿Quieres esta película Pieles? Y dije, a ver si está en Netflix. Netflix, patrocinanos. Y estaba, y estaba. Y dije, bueno, pues vamos a verla. Hubo escenas en las que yo me sentía mal, ¿no? Sí. Como que hay escenas en las que el cuerpo dices a un vomito de ser, te revuelve un poco por dentro. Es una película dura de ver. Es dura de ver. A mí me gusta. Pero es perejiosa también a la vez. O sea, es una, es un cadáver rosa. Es como que tienes que mirar las cosas porque dentro de la coña de que hay una persona con un culo en la cara y eso dices, vale, no. Luego tienes que mirar lo que hay de verdad en esa película. Tienes que saber separarlo. Dijo Eduardo Casanova que se llamaba Pieles porque era la antítesis de que todos los que tenían una piel fea tenían una piel bonita por dentro y los que tenían una piel bonita por fuera, es decir, una piel normal, tenían una piel fea por dentro. Y es esa antítesis que dice de que todo el que tiene una piel entre comillas normal o usual por no decir normalidad porque es la normalidad. Como lo ha dicho pues tiene que ver busca otro. Busca otro. Sí, porque Adrián salió aquí Adrián salió ahí. Entonces es como el villano siempre el que tiene una piel pues usual que vemos normalmente por la calle que no es una piel que destaca sin anomalías pero la anomalía también viene de la normalidad entonces tampoco mola pero bueno hombre a ver vas a decir que no es una anomalía tener el culo en la cara no, no es normal o sea las personas que salen o han sufrido algo que les ha hecho estar así es que no quiero hacer tanto spoilers que da igual que da igual entonces claro se ha quemado la piel completamente y luego a otros que son de nacimiento tienen deformaciones de nacimiento como la del culo sí como la del culo podemos decir eso deformaciones es que son eso deformaciones sí una cheda que no tiene ojos también hay una o sea no tiene directamente hay una que tiene una deformación en la cara que hace que tenga como unos bultos como un tumor en la cara pero es como que se le cae la piel sí después tenemos al chico que tiene una enfermedad mental porque quiere perder las piernas no quiere las piernas quiere ser una sirena tiene ahí un trastorno sí ese sí que no es una es un trastorno más que otra cosa pero se da voz la enana la enana también la gorda también y al Castro nominada si no me equivoco y ganadora del premio del Goya Actriz Revelación por esa película si no me equivoco y Ciar Castro sí entonces no no recordaba hay algunos que están puestos como en la parte de pieles feas digámoslo así vamos a ponerlo tan vasto y no tienen deformaciones como son si el chico que tiene el trastorno mental y la chica que es gorda y la pero con la chica que es gorda también hay momento y momento de mala y es una movida porque esas cosas por decirlo así feas siendo bruto hablando están todas empaquetadas en una fotografía y en una dirección de arte en un besuario preciosa precioso sí que lo ganó lo ganó al final el Goya a mejor actriz revelación muy bien merecido nominada nominada pues ojalá hubiera ganado para nosotros ha ganado punto y eso y eso es una de las cosas por las que también se ha puesto esta película para hablar con con Simón porque es preciosa esto morado y rosa verla es preciosa y a la vez te da mal cuerpo te hace estar mal es muy o sea tengo el libro el libro de la película con el guión y el storyboard y es precioso también ver el guión y el storyboard porque lo cuenta todo como está en la película y es precioso entonces eso empieza la película con una escena muy tocha todo rosa como no y toda la simbología y las y los objetos como representan cada cosa o sea empieza con la canción de alguien cantó muy dura quizás no supe de el personaje que hace Macarena Gómez que no me acuerdo como se llama el personaje de pequeñita Laura sin ojos sí Laura sin ojos es el personaje que representa sin ojos cantando alguien cantó en una mientras la madame del orfanato donde van la la siente a acostarse con las niñas me está tirando muchas cosas pero no sé la frase me estoy dando cuenta que me está doliendo de todo decirlo y he tocado a piano por la madame en bolas en pelota picada sentada en un piano también rosa Mara Ballesteros se llama la mujer Mara Ballesteros esa escena le dejamos a contar toda la película punto por punto esa escena ya es heavy y luego el discurso que hace la madame es que lo has hecho una frase y es como que ha dicho muchas cosas pero no ha quedado muy claro explicamos empieza con lo que ha descrito él y un señor que es el que está viendo a esa niña y se deja claro que va a abusar de ella o sea ha ido a acostarse con esa chica o sea niña entonces tiene como un momento el señor de pobrecita me da cosa a lo que la madame suelta un discurso de hay gente que ha venido al mundo a sufrir y es lo que hay hay gente que viene a pasar lo bien y hay gente que viene a sufrir que es como el poner es el poner sobre la mesa de lo que va la película en sí mismo es decir que voy a contarte esta gente que ha venido a sufrir porque en ningún momento creo que muy pocas historias de las que se cuentan en esa película acaban bien bueno no al final acaban bien casi todas hombre tiene un final medianamente bonito pero siempre desde esa visión de sufrimiento de que las han pasado putas no creo que lo han pasado mal y ahora están empezando estaban en el suelo y ahora están empezando a resurgir o sea es el contar pero no te cuentan que están de puta madre por decirlo así o sea te cuentan como empieza el inicio que persona está de puta madre en este mundo pocas no hace falta tener una piel fea María Pombo Marta Carreiro que luego es una película muy detallista porque ahí en esa misma escena si te fijas el hombre que viene que luego resulta ser el padre spoiler tiene un pin de una sirena colocada en la solapa de de la americana es el padre del que te quieres ser una sirena si hiciste podcast lo sentimos pero ya no hace que vaya a seguir Carmen Machi se marca no tenía pensado hacer tantos spoilers pero antes a Adrián describiendo toda la primera escena pues ya hubo dicho tomamos la iniciativa quiere decir que tiene grandes actrices y grandes actores como por ejemplo Carmen Machi se marca una actuación brutal ¿algo ha cambiado? madre desesperada como siempre como siempre lo borda lleva una camiseta de viva 82 o algo así feliz año feliz año 2000 algo era un año que justo pasó algo también una movida y es todas las referencias que tiene esa película o sea tiene referencias tanto al mundo 2012 feliz 2012 o sea llevaba una camiseta de 2012 esa lo ¿qué pasó el 2012? el 2012 es donde se decía todo el mundo que iba a acabarse el mundo que ahora están diciendo que una reestructuración de los mayas es el contrario es el 2021 nada que se han equivocado nada que se han número cambiar el número es un equivoco que han tenido que lo han puesto al revés yo solo quiero decir de repente iba a llevar la conversación pero ¿por qué la gente se piensa que los mayas eran semidioses que sabían cuando se acabaron el mundo pero eso sería otro podcast eran muy listos bueno pues se distinguieron también decir ahora hablando de esto de fin del mundo o sea murieron el otro día me llegó al instagram una noticia muy importante ¿de un baño? ¿vivo? de que pregúntale ¿cuándo se va a acabar el mundo? esto es muy importante tan 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 ¿vale? muy importante no si quieres hacer una linda infinita que no acabará nunca se acaba el mundo chicos nos mencionó nos mencionó vale vamos a ir dolando de pieles por favor gracias ya hemos dicho nada lo hemos dicho todo ya lo hemos dicho todo ya lo hemos dicho todo ya escribiéndolo todo y luego dice eres imbécil y ella dice no dos puntos paréntesis lleva una camiseta yo me gustaría sacar aquí una teoría sobre pieles no lo he contrastado con nada pero se me ha venido una idea hay personajes que están todos de rosa y personajes están todos de morado yo lo noté y no sabía muy bien la relación yo pensaba que si cada uno iba a ser de un color iba a llegar alguien verde iba a aparecer un anuncio de Activia pero pensaba que iba a suceder de verdad ah bueno ya sé el volumen así como que lo tocaba y se me ha tocado algo pero no lo bajo es que si lo bajo luego en el ordenador no se escucha vale vale pues me quedo surdi ah ya sé la relación bueno de los colores bueno dilo no no estaba soltando la idea porque no se me ocurre ninguna relación o sea a ver por ejemplo el de Sardina es morado ¿quién es morado? el que quiere ser sirena vale el que quiere ser sirena y la chica culo las dos son morados y la chica culo es el que mata al chico sirena ¿ana polvorosa es rosa o morado? morado hay una relación clarísima ostras ya ves o sea es el que le dan y hay historias que se entrelazan los morados van por una parte y los rosas van por otra pues no lo sé pero luego hay personajes marrones la actriz revelaciones no me acuerdo de su nombre John Cortajarena empieza en rosa y luego acaba en marrón pero porque John Cortajarena en ningún momento o sea el personaje de John Cortajarena es el que está quemado y él quiere él no quiere continuar con la piel que tiene ahora claro y él le acaba operándose él no lide su propia piel claro es que hay un choque porque es la chica que tiene lo de la deformación facial están bueno otro spoiler están juntos ¿no? el chico que está quemado y ella y cuando acaba la película el chico quemado va a conseguir el dinero para operarse y volver a ser como antes y ella es todo lo contrario se da cuenta de que a ella no le molesta que está feliz y que lo que quiere es vivir su vida y hay una estana preciosa de ella corriendo como diciendo voy a vivir mi vida por una vez porque también cuenta como que se ha muerto su madre y que ha estado toda la vida con ella y se da cuenta de oye ¿por qué no estoy viviendo cuando a mí me da exactamente igual tener una deformación y yo no me quiero operar es que yo estoy bien conmigo misma o sea a lo mejor es eso porque el morado también no está feliz con su piel los morados no están feliz con su piel pero no porque la chica culo acaba muy feliz con un señor pero no tiene sentido lo de estar bien consigo mismo porque la enana también está rosa y la gorda del pelo rizado también está rosa así se llama y el hombre este es marrón que acaba de novios de todas también es rosa acaba de novios de todas ah es Sekunde la rosa sí yo sé quién que es gran personaje también que empieza de marrón y acaba de rosa ¿quién? Sekunde la rosa empieza de marrón empieza de marrón sí porque es la primera escena que tienes cuando se está pajeando Sekunde la rosa de marrón y luego acaba de rosa Sekunde la rosa rosa que no acaba no acaba de rosa acaba de morado creo acaba con la culo acaba morado porque la culo es morada la culo es morada esta de rosa pues ese personaje pasa por todas las os imagináis que no tienen ningún tipo de relaciones con nosotros es una película porque primero se le ve a él luego se ve con la chica que tiene la anomalía facial que esa es rosa y luego se va con la chica lo siento se llama chica culo la chica culo que es morada entonces pasa por eso que también se ve como el padre de la chica culo no quiere que la chica culo salga y vea el mundo porque piensa que le van a hacer daño y tal y luego al final es como le regala una máscara de unicornio y me parece la más fantasía la licencia poética más fantasía de la película seguramente es una licencia política que se ha tomado Eduardo Casanova de poner un unicornio pero porque porque yo creo que también hace la idea y la simbología de que ella que se ponga un unicornio en la cabeza porque es una cosa muy rara de ver muy a lo mejor imaginaria lo que le pasa a esta chica hombre pero a ver la movida está en que el padre se avergüenza de ella no quiere que la vean y se esconde detrás de él no es para que no te hagan daño pero es como para que no te hagan daño que personas como tú y esto pasa en muchas cosas es que la violan pero es que esto pasa en lo que estábamos hablando antes de los ataques hacia las personas LGTB ¿qué haces? o sea no eres lo que quieres y no vas como quieres porque tus padres tienen miedo de que te peguen o como todo ¿qué hacemos las chicas? no nos vestimos como queremos porque hay peligro de que nos pase pero es que al final no se puede hacer eso lo que hay que hacer es que esas personas paren de ser así hijas de putas y lo digo hace poco salió la polémica esa de que como iba con lecería roja estaba como predispuesta o algo así así en Sudamérica pues eso yo lo entendía así cuando la otra sale y sí es que la intentan violar pero es que el problema no es de ella el problema es de los que lo hacen y ella ¿qué hace? ¿se tapa la cara con el unicornio durante toda su vida? no porque es su cara y tiene que salir y tiene que creo que es como el hombre este porque el padre menciona algo de la madre como que igual la madre era igual que la chica y el padre era el otro hombre que se enamoraba de gente así y menciona algo como de tu madre no me hizo caso y mira como acabó algo así en algún momento de la película ahora mismo no me acuerdo entonces como que repite lo mismo del pasado todo el rato se repite la misma escena igual por eso también acaban de morado porque estos personajes vienen de cosas del pasado igual que el otro personaje del sireno el sireno viene del padre es por movidas del pasado que tuvo con su familia padre tenía tatuado una sirena sí 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 el padre que le abandonó cuando era pequeño entonces él quería ser una sirena tenemos una de las mejores escenas con el sireno cuando está soñando que le atropellan los pies cuando está soñando de sirena que le caen los peces una gran escena pero también tenemos la escena de cuando se está cortando con el cúter un cúter rosa encima o no un cúter morado morado él es morado todo que es brutal esa escena es brutal porque lo muestra todo o sea se ve se nota un poquito que es efecto especial pero se ve spoiler no se cortó de verdad que era efecto especial explicaron un montón de making of de cómo hicieron esa escena pero es y es porque en ningún sitio se enseña o sea siempre se enseña la típica me voy a cortar una cuchilla ay que mal pero después ya se ve directamente el corte o el vendaje en ningún momento ninguna película tiene las agallas como para poner y decir me voy a poner a cortarme aquí en medio de la esta también otra cosa que ha tenido agallas es que le censuraron el cartel a esta película ah si no salía un pezón el cartel porque salía un pezón entonces cuando estaba sacando la película se lo censuraron hicieron varios varios carteles y lo cuentan lo cuentan en el libro que algunos carteles les gustaban mucho más pero no pudieron sacarlos porque se los censuraban o porque tenían el culo en la cara o porque tal y al final se quedó con el cartel que tiene ahora que es como una mole una masa de piel con un pezón con una boca también es bastante guay no sé cómo serían los otros pero al final por lo menos los otros tiraban más hacia lo que de verdad es un cartel de una película por decirlo así con los personajes de crítica tiene un 5 referencia un 5 de crítica de hecho dijo que era muy buena o sea enseñando todo lo que de normal no se ve y eso es su mayor o sea como se dice voy a volver a buscar porque no sabes las palabras un momento te quedas sin secciones me da igual por hablar de aquí yo creo que bueno su mayor cualidad es la de llevar al límite sus ansias transjerosas pero es también su mayor defecto para las salas comerciales no se proyectó mucho en cine yo no pude llegar a verla yo estaba atento de cuando se estrenaba y no pude ir a verla porque no pude ir en el estreno y ya después no se volvió a mirar es que es una película gracias a Dios que estaba en Netflix es una película que cuando tú la ves lo que hemos dicho hay escenas muy fuertes pero yo creo que al final eso es lo que nos enseña lo que he dicho de seas como seas y aunque realmente sabes que es que vas a salir y la gente te va a mirar mal que a lo mejor te hacen cosas es lo que eres y bueno luego también se ve el que siempre está la opción de si quieres cambiar porque el chico que está quemado se cambia pero luego hay otros que no cambian y bueno pues a lo mejor tienen que aguantar muchas más cosas de insultos y mierdas pero es que ¿qué haces? te escondes toda tu vida es que las cosas que ahora mismo podemos hacer de que ahora mismo yo que sé aquí presente Jacob quiere salir a la calle maquillado y si realmente puede hacerlo y no lo matan es porque hubo gente en el pasado que salió y lo pasó muy mal pero aún así lo hizo y se luchó por ello entonces yo creo que es eso a mí me quedo con ese mensaje la película resultó ser un fracaso en taquilla con una recaudación de apenas superior a 8.000 euros pese a contar con un presupuesto de un millón de euros por origen privado cabe destacar que solamente se pudo ver en salas de pequeña y mediana capacidad a pesar de que no contó con ayuda de producción sí que recibió 12.000 euros de ayuda para la participación del Festival del Cine de Berlín el director fue criticado tras la ceremonia de los premios Goya cuando pedían en una entrevista más dinero público para financiar películas en España hostia hombre aquí dice uno que aunque carece de profundidad es que me parece mal ni en ABC o sea estaba en cines o sea en cines en Valencia creo que estaba en los Yelmo pero porque si no me equivoco a la gente enseñar como yo que soy una escena de las violaciones da igual pero que se vea un pezón un pene le da como mucho y en esa película se ven muchos muchos cuerpos desnudos o sea la primera escena es muy heavy en sí si no supera los primeros el primer minuto de la película dicen que ya no no puedes continuar viéndola yo a los 5 así tuve que parar un momento porque realmente tenía un mal cuerpo es que es dura es dura estoy buscando mira en IMBD tiene un 6,3 pero por ejemplo aquí dice uno que se hace llamar The Hollywood Reporter que me come los huevos por debajo del culo dice aunque carece de profundidad y a veces resulta torpe la película es persuasiva y da que pensar este hombre siempre tiene Instagram para denunciarle este hombre yo le puedo denunciar voy a intentar estamos nosotros enseñando todo lo que tiene detrás y esto no significa nada cuidado que ponte el superfíl un cubo de culo de semipetas yo de todas las críticas que he visto todas las críticas que he visto de esta película han sido brutales pero porque hay un propio cartel que era un cartel promocional que salió que estaban todas las críticas de todas las televisiones periódicos críticos y tal diciendo si o sea es una aberración rosa o sea es que la que más me impactó es una aberración rosa pero eso para mí es una crítica buena es una crítica buena o sea es el es humano rosa lo que no puedes hacer lo que no puedes hacer es que todas las películas se vean todo maravilloso y las cosas que salen como algo malo en realidad no sean o sea cuando intentan enseñar a esta chica le hacen bullying porque es fea te ponen una chica pero esta es la primera que dice a esta persona le hacen bullying porque tiene esto y tiene de verdad y hay una actriz que tiene esto de verdad o sea es que es que y estamos hablando de abusos a una niña es que tiene escenas por un tío que es un pederasta y que se tuvo que abandonar a su hijo porque tenía miedo de violarle ¿cómo te comes eso? es una película muy dura que no salió en los grandes cines pero yo creo que ya por miedo del propio cine porque si tú vas a ver la película tú la conoces tú sabes la película cómo es porque tú lo lees antes ahora mismo yo me metí de repente yo abrí el culo y dije ¿qué es esto? antes pero por lo menos ves algo de la película ¿sabes? antes sí podías decir vale pues me meto en esta película pero no tengo una sinopsis que puedo buscar en internet ahora sí ahora tú pones pieles y buscas el argumento buscas la sinopsis ves fotogramas de la película si tú vas a esa película es porque sabes que esa película cómo es has visto un tráiler has visto tal la gente que iba a esa película lo sabía que sí que a lo mejor después no podían pasar los primeros cinco minutos y se iban del cine pero ya han pagado la entrada pero es que al final lo que están contando son cosas que es que pasan o sea si quieres puedes meter tu burbuja y mirar para otro lado como muchísima gente hace pero esa película te enseña las cosas más crudas de la vida pero es y te lo estás pintando crudo pero a la vez te lo estás pintando bonito con el rosa y morado y morado y te están poniendo a una chica con un culo en la cara para que tú digas ah ja ja comedia bueno bueno no claro o sea porque tú pienses cuando se ponen los labios en la boca eso es una escena muy tocha cuando tiene un libro bueno la protagonista Samantha era sí Samantha tiene tiene un libro creo que Netflix decía algo de comedia no sé qué cuando lo recortar recortar revistas revistas con labios y tal y hay una escena en la que coge unos labios y se los pone en donde van los labios una escena muy dura porque encima se ve como la escena ese bullying de que solo puede tomar caldo de pollo viene esta película así para ir acabando pues nos queda un minuto y medio o sea mira 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 la definición de Netflix dice en este drama social de humor negro personajes deformes y desfigurados deben aprender a vivir en una sociedad que rechaza sus diferencias de humor negro sí humor negro de humor negro ¿dónde está el humor? ¿por qué yo no lo encuentro? es que es lo que dice yo tú ves en el tráiler ¡uy! una persona con un culo en la cara ¡ah! humor te metes y acabas llorando en el minuto por eso no podían ponerla en las teles en las teles ¿sabes? en los cines porque la coman los kleenex no hay un cines no pero el que deciden yo nunca quise hablar madre mía copia de copia de copia de tía 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 no pero yo en los primeros minutos sí que tienes como el estómago que dices en cualquier momento o vomito el estómago y salió a partir de y nos vemos estamos yendo casi ¡ah! rápido, rápido red social es seguirnos en Instagram aquí nuestro amigo invitado a Dilo ¡corre, corre! bueno, vamos a dejarle unos segunditos da igual que me quede el tiempo pero vamos a hablar de algo más que se vuelve a algo más no, porque ya las otras me da igual hemos hecho dos grandes películas una que yo no conocía pero la veré bienvenides a Comentantes un podcast de Dunasolive y Topquiles con la colaboración de Adrián Quiles producido por Crear con R bueno, muchísimas gracias por ver este podcast muchísimas gracias Simón por estar el primero serio muchas gracias Simón por estar aquí con nosotros un día más puedes hacer spam de lo que tú quieras spam de lo que tú quieras tienes aquí un tiempo para ti para ti no, eso es ilimitado porque ya estamos fuera de tiempo así que ya lo que quieras nada que me sigan en mi cuenta de Instagram R E S Z E R y en mi cuenta de mi superproyecto que es go.quiver vale si no hay dos maneras si nos seguís en Instagram crear con R o en Facebook crear con R etiquetaremos a él y le podéis seguir perfectamente y seguidnos a nosotros también y haceros Patreon para tener contenido exclusivo camisetas con nuestras caras chapas con nuestras caras nuestra cara en vuestra cara comentar que había que comentar lo hemos dicho antes lo hemos dicho antes algo no me acuerdo bueno pensad algo que comentar venga claro comentanos si ya hemos dicho antes hemos dicho antes algo si pero no me acuerdo pero ya lo he dicho bueno si se lo han visto lo han visto bueno echar para atrás tengo que hacer yo todo el trabajo siempre tío ¿qué? por favor bueno muchísimas gracias por ver el podcast este capítulo 8-9 muchas gracias y nos vemos ah si estamos en Spotify en YouTube y en Apple Podcast si tienes dinero dinero si si en Instagram arroba crear con R ayudarnos en Patreon tenéis allí ¿para quién? pues porque somos pobres y como nos ponemos de hambre a la mierda el podcast bueno pues eso muchísimas gracias nos vemos la semana que viene hasta luego os queremos chao bienvenides a comentantes un podcast de Duna Sola y Jacob Quiles con la colaboración de Adrián Quiles producido por Crear con R de Adrián Quiles de Adrián Quiles